Va a llegar el momento donde el lado oscuro se vuelve más potente ¡Estoy más preparado que nunca! ¡Y hasta aquí el Talbot 8! ¡Acompanadme! Fijaros en lo que... ¡El nuevo, el nuevo, el nuevo! Pero cuidado que está el lado... El lado verde... El lado verde también está aquí No, tiene que estar del lado oscuro ¡Hoy tenemos el vídeo de Star Wars! ¡La nueva colección de Star Wars Detox! ¡Sí! Incluye al cheval la lista de cartas visual 6 cartas ¿Y qué más tienes ahí? Una caja Una caja de 30 sobres ¡30 sobrazos! ¿Qué tal si abrimos este embossil de las cartas Star Wars? Venga, vamos a abrirlo ¡Venga! Primero lejos te espalda Los cromos Los cromos La caja de los 30 sobres Sí Más el álbum ¿Qué tal si lo amiguitamos un poco para que sea más Star Wars? Pues sí Sí Azul Incluye todos los personajes clásicos más los personajes del episodio 8 Sí, y aquí también además pone que incluye una edición limitada ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! Muchos meses después ¡Uff! ¡Está duro! ¡Venga, vamos a abrirlo! ¡Venga! ¡Viva! ¡Liberalo! ¡Ton! ¡Ponto redondo! ¡Ton! ¡Ponto redondo! ¡Ton! ¡Sí! Esto es... ¡Esto es un postel! ¡Oh, me encanta! ¡Vaya! ¡Qué pasada! ¿Cómo se lo juega? ¡Aquí! Luke Skywalker detrás ¡Aquí quedan las cartas! ¡Aquí quedan las cartas! ¡Aquí quedan todas las cartas! ¡Vamos a ver! Cartas de la historia Cartas normales También incluye las cartas de oro y brillantes Jedi Cartas oro Cartas brillantes Star Wars Los últimos Jedi Y cartas brillantes Jedi Luego vienen cartas también de la película, ¿no? Sí ¡Oh! ¡Mira también! ¡Porte de lo oscuro! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Wow! Es que... Molar mola, ¿eh? Pues venga, vamos colocando la portada y la contra porchada Venga, vamos a abrir este primer sobre Sí A ver qué contiene Bueno, está claro que la Rey La Rey Fijaos qué carta más chula Chulísima Rey Rey, 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 Rey No, este es de Shiny, ¿no? De Shiny Sí Yoda contra Darth Sidious Chihui, estamos en casa ¡Oh! ¡Hombre, otra Rey! ¡Chu! ¡Chu! Vaca La resistencia Y... ¡Oh! 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 Mientras Rey y Luke exploran los asuntos de la fuerza Chihu estudia la vida salvaje y los habitantes de la isla Renapa Ah, muy bien Es el modo historia, ¿no? Sí Por atrás Y ahora yo abriría ya la caja para abrir un montón de sobres ¡Vamos a abrir la caja! Venga Chiu La lentil La lentil La lentil La nostinflow ¡Wow! La lentil Madre mía, cuantos sobres No, 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 no Siiiiii, mi momento de gloria Y bueno pues vamos a Fijaros el pilón que vamos a abrir Ahora de cartas Ya lo puedo matar A ver que os sale BB8 Venga, oh BB8 Hombre, godamelo Venga vamos a abrir Para hacerlo un poco diferente Vamos a hacer un combate Con estos tres sobres Vamos a hacerlo bien Toriano vale Hombre, piloto Qué guapo, eh Venga ¿Cuánto llevan dos? En oscuro nada, no gana mucha Es que no nos están sabiendo En oscuro, eh Que tiene que tener simbolito, ¿no? Oh, este molamazo Primera orden Pretoriano Rey Otro Vamos a ver el siguiente O sea, los rojos No cuenta Historia Historia no No Bien Rey Sí, venga Vamos a ver la ronda de tres Venga Venga Líder supremo No, pero no cuenta No, fuera, no cuenta No cuenta Oh Pero no cuenta porque no está Con símbolos Historia Historia Oh, cinco Hombre, chiquito Este sí que cuenta, ¿no? Sí, cinco encima Chihuaca Bueno, chihuaca Modo de historia Modo de historia Chihuacanarte Chihuacanarte Dios Oh, y otra Decepción que hay ahí Como mola esta Sí, pero no vale Esta es de historia Modo de historia Modo de arte Capitán Fasma Modo arte Modo arte Modo de 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 arte es la rosa ah, vale la historia oh, igual que el Obi oh, igual que el Obi oh, cae el orden oh, un soldado de la primera orden es que se que cuenta que lleva escudo modo arte bueno, vale muy historia historia hombre dos, diez a dos a menudo palizón pues está claro que del lado oscuro salen pocas eh cinco cuatro historia tonto tonto tres a cero tres a cero tres a diez Kylo Ren Kylo Ren venga, los siglos valen más porque si no nunca ganan ya, los siglos tienen complicado no hay ninguno ahí no hay ninguno, es el único, el Kylo Ren o sea, los siguientes solo los vamos a abrir en modo normal querido el Kylo Ren la rey contra el general Rebus oh como mola mazo modo historia oh, hacen Kylo o sea, que pasa con los Jedi vaya tacote que sale otro Jedi ahí, o sea bebe, 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 bebe bebe, 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 bebe historia historia y otra Jedi, venga dios mio, o sea, menudo Jedi Yoda dale la vuelta code amable modo historia modo gráfico modo historia Yoda Yoda todo no membro como mola resistencia Saudia mando fin Y istoria porta o una vez cuando ser un OS ¡Mola un montón! ¡Oh, Dameron! Con todos sus grafiquitos Estad atentos porque vamos a sortear alguna de estas cartas Y luego al final del vídeo os pondremos el pack que vamos a sortear Modestoria y una nave ¡Kai Loren! ¡Kai Loren! Modestoria ¡Arrow! ¡Arrow! ¡Oh, esto sale en el trailer! ¡Esto sale en el trailer! ¡Oh, mira! Fijaos el trío que nos ha salido Vamos a seguir abriendo ¡Oh, mola esta! ¡Super chuli! ¡Historia! ¡Kai Loren! ¡De 8! ¡Wow! ¡Una dorada, Nico! ¡Estas son las raras! ¡Ya tenemos dos! ¡Aún nos quedan muchos! Por delante ¡Mola! ¡Este! ¡Ray! ¡Potamor! ¡Mira! ¡Otra! ¡La edición limitada! ¡Esta la vamos a solteamos! ¡Esta la vamos a soltear seguro! ¡Vale! ¡Y este también! ¡Pero bueno! ¡También! ¡Venga! ¡Soldado! ¡No! ¡Imperial! ¡Una nave! ¡Oh! ¡Mola! ¡Soldado Imperial Ejecutor! ¡Este es nuevo, eh! ¡Sí! ¡Capitán Fasma! Bueno, Capitán Fasma pero sería Capitana, ¿no? ¡Sí! ¡Muy guay! ¡Vitoria! ¡Mistoria! ¡Wow! ¡Un soldado de asalto! ¡Venga! ¡Pow Dameron! ¡Pow Dameron! ¡Ross! ¡Rose! ¡Venga! ¡Hombre Finn! ¡Finn! ¡Oooh! ¡Otro dorado! ¡Otro dorado diferente! ¡Otro! ¡Nos quedan seis! ¡Venga! ¡Venga! ¡Los seis últimos! ¡Pow Rose! ¡Motestoria! ¡Motestor Kylo! ¡Venga! ¡Este es el sorteado! ¡Mola! ¡Historia! ¡Historia! ¡Oh! ¡No se salía algo aquí! ¡Mola! ¡Es super chuch! ¡Oh! ¡Otro! ¡Bw8! a la palma hombre la ley de ella a la primera orden soldado La sorteamos Venga Lucas Caillou Jorge Si El ejecutor Hombre Ve de 8 Y Y Y Oh De la manera Oh Oh Hombre un Kylo por fin Oh Si Historia Historia Si Si Sortea Si Oh Que la gente se lo merece Exacto Que guay Que chulo Una Una TM6 Si Si Que mola Hombre De los malosos De los malos Bueno Hombre Si Si Soy un robot de protocolo ¿Lo queréis? ¿Lo queréis? Pues venga también va a sorteo Un C3 feo va Chiwi Con los pingüinos Ya lo tenemos y se lo sorteamos La imperial ejecutor Oh Que lo sorteamos Que es muy bueno Fijaros Tom 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 Está muy guapo El arte La última carta es Una nave Una nave Para participar tenéis que poner en la descripción vuestro personaje favorito De aquí de la semana de Jirelli del ganador De aquí de la semana de Jirelli del ganador Así que Estad atentos Les ha gustado darle con la espada de arriba Que os está empujando a la fuerza a hacer like Hacia el lado Hacia el lado Hacia el lado Y no al lado oscuro eh El lado oscuro Ya sabéis que trae problemas Nos vemos en el próximo vídeo Y un super mega abrazo cámara Muchas gracias Gracias